Hola amiguitos, yo soy Lucía y hoy estoy aquí con mi madre y con un suscriptor Si, estamos aquí muy felices y muy contentos porque hoy vamos a hacer un día con un fan Y este niño, Diego, ha sido el escogido de hoy Si, tenemos regalos, eh Tenemos muchísimos regalos para darle a nuestro amigo, a nuestro suscriptor Que sabe saltar muy bien Si, para que tu puedas ser el próximo escogido, hay que estar suscritos al canal Hay que darle like a todos los videos de Lucía Y se va a escoger entre las personas más fieles y constantes que siempre llegan a los videos Entre las primeras 10 personas que lleguen, que dejen un mensaje muy bonito Que le den like al video Y que dejen también sus datos, como su nombre, su edad, como se llaman en Roblox Y también deben estar suscritos al canal, o sea, seguir a Lucía en Roblox y estar suscritos al grupo de Roblox de Lucía Y listo, estar en el grupo En el grupo, o seguir a Lucía eso, seguir a Lucía y estar en el grupo Y siempre hay que tratar de llegar lo más rápido posible y dejar un mensaje No solamente decir, soy el primero, no, sino que queremos que dejes un mensaje Con tus datos completitos y además dejes un mensaje bonito No vamos a escoger al primero precisamente, sino que vamos a escoger entre las primeras 10 personas que lleguen O sea, no de todos los videos, lógicamente de cada video Pero si uno ya ha escogido, ¿puede volver a ser escogido? Sí, pero no ya para este video, sino para entrar a jugar, para otros videos Pero para este video, pues se va a ir escogiendo entre las primeras 10 personas que lleguen de los videos O sea, no es que va a ser de cada video, o sea, si hemos hecho por ejemplo 6 videos Pues se va a escoger, pues a lo mejor una de esas personas que han llegado, o dos Según los videos que vayamos haciendo, pero se va a escoger siempre entre los primeros Para este video, un día con un fan También se va a escoger a los que entren al grupo, a los 10 niños para jugar con Lucía También entre los 10 primeros O sea, que los que siempre llegan primero, los que van llegando primero Van teniendo más opción de estar en el grupo y de ganarse muchísimos premios Y ahora vamos a empezar aquí a darle sus primeros premios a nuestro amigo A ver Lucía, ¿qué le damos primero? ¿Con bien besamos? ¿Con bien besamos? Yo creo que le vamos a dar los regalos Lucía, dale los regalos ¿Los regalos? Sí, a ver Uy, cuidado que no los abra, yo sin querer Aún no, ahí Ah, eso no se puede encontrar Ey, ahí Bien, a ver que lo abra, a ver que le sale Ay A ver que le sale Eso es lo más grande Ay, 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 ay ¿Qué le ha salido? Ay, espera, que falta que se le llegue Ahora Ah, ok, es que no es abierto todavía Ok, pues dile que los abra Lucía, que los abra Ábrelos Que abre los regalos, a ver que le sale, que los abra A ver que, ay Vamos a ver cuánto azul que tiene, a ver si le sale legendario el coche de Foto, abriéndolo Foto Ahí está A ver que le sale Un globo Un globo En el pequeño Bueno, no estuvo tan mal, estuvo bien Para que salgan cuerdas de masticar Y el segundo, a ver que le sale Vamos, a ver ¿Qué es eso? Un ratoncito Un ratoncito ¿Eso qué es? Común, a no común Un ratoncito Y ahora que pasa el legendario de repente Vamos a ver que sale en el grande Y el grande, el grande, el grande Espero que no sea un pollo El grande, a ver que sale A ver A ver que sale en el grande ¡Uuuh, ultra raro! ¡Ultra raro salió en el grande! Muy bien ¿Eso estuvo bien? No estuvo nada mal, nada mal De nada, de nada Vamos, tienes todavía muchísimo más para mí Este solo es el principio Y ahí está con ese juguete Se fue al árbol Se fue al árbol Y nuestro amigo está súper contento Con su juguete Que le ha salido Pues tienes que enseñarle a usarlo Sí, el juguete A ver ¿Cómo se utiliza esto? Ven, tú también tienes uno Yo no imagino que no se utiliza lo que no Le tienes que hacer un clic así En el sitio Enseñale tú lo más privilegiado ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Ah! Ahí está Listo, llegué a donde tenía que ir Oye, tú no vienes Se cayó ¿Qué rayos? ¡Wow! Espera, ¿puedo llegar hasta allá? A ver No, es muy imposible ¡Sí puedo! ¡Uuuh! ¡Te caigo! ¡Ay, bestia! ¿Por qué te pasa? ¡Rayos! ¡Me metí en todo un árbol! La cuerda traspasa todo Traspasa puente todo Lo que hayamos No perdonan ningún obstáculo ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Me metí dentro de un árbol! ¡Rayos! Tengo que salir de aquí de alguna forma Otro regalo, ¿eh? Sí ¿Ahora qué le vamos a dar, Lucía? Vehículo Un vehículo No, esperen Si vamos en... Grax ¿Qué pasó? Te lo dio un regalo Sí Muchas gracias Es muy atento este fan Vale Y si vemos con el orden de hasta aquí Hasta aquí O sea A ver, ¿qué le vas a dar a decir? Juguete El escondido juguete era La bola disco ¿Te acuerdas? Sí A ver Un juguete ¡Hey! No te muevas No te muevas No te muevas Ahí La mochila Disco Explosión de disco Ahí está Ahí la cogió Ahí la tiene Se está quemando Se quemó la bola Dile que la ponga para bailar A ver No sabe qué es Tírala Simplemente es una bola disco Que hace bailar a todo el mundo en el cerumen Mira esto Oye, únete a la fiesta disco Dile que es una bola disco Ya sabe lo que es una bola disco Ok Porque se supone que esto no es una bola disco Ahí está Mira Míranos a los tres Bailando Estamos aquí bailando Más cara Más cara No, es que le estamos dando regalos a nosotros Pero él Es muy atento Y le da mucho regalo a Lucía Ahora que te vio Unas alitas de murciélago Gracias Este pan es súper atento Alitas de murciélago Alitas de murciélago Bueno, y ahora vamos a darle el regalo El coche El coche Ahora toca vehículos Un vehículo Y vamos a darle Un camión de helados Lo que pidió Esto es lo que pidió Esto es lo que a él le gustó El camión de helados Le pusimos unas opciones Y él escogió el camión de helados El camión de helados Porque quiere ponerse un negocio Para vender helados Bueno Dinero Money, 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 money Sí Que saque el camión de helados Bien Se quedó Se había bugeado ¿Qué le pasó? Que cuando puso el camión de helados ahí Al fin tengo el camión Estaba muy feliz Muy contento Cuando sacó el camión aquí Se quedó bugeado Gracias por el sombrero de pirata Tenía el sombrero de pirata ahora O sea, nosotros le damos regalos Pero él también Está empeñado en dar los regalos Vale Pues vamos a darle ahora a Lucía A ver qué toca Regalo la Comida La poción esta Yo le iba a dar una poción de esta ¿Poción para qué? Para la mascota grande Bueno, pues vamos a darle la mascota ya también Es que la mascota es unicornio Tienes que esperar Va en orden Ah, ok Pero la poción esa es para que se vuelva grande Él o el unicornio El unicornio Bueno, pues vamos a darle Un unicornio le vamos a regalar Y le vamos a dar esta poción Ahí está la poción La poción Está pensando en darle una de estas pociones de sanación Porque son antiguas Una poción de sanación Ahí Listo, ya tiene sus dos pociones La de sanación Estas de Navidad, eh Solo me quedan dos Es unas pociones legendarias Sí Esa poción de Navidad es del calendario de Adviento, ¿vale? Ya no vuelve De momento no vuelve No, porque seguro que este año ponen un nuevo calendario Con diferentes regalos Y ahora, ¿qué le vamos a dar a Lucía? Vamos a darle la mascota ¡La mascota! El peluche de Phoenix Muchas gracias por el peluche El peluche de Phoenix Vale ¿Qué es eso? Ah, la llave del... Eso Le damos el cochecito rápido El de arcoiris Para el ciclo de las manos También le vamos a dar el cochito de arcoiris Ahí está, vamos Para que lleve su mascota Su pollo Su pollo Así que no te olvides de suscribirte al canal Dejar un mensaje muy bonito Que a lo mejor tú vas a hacer el próximo escogido O escogida Ahora, ¿qué es eso? Ahora, ¿qué es eso? Vamos a hacer el tra de... Vale Es un huevo real Un huevo real Un huevo de esto De mascota Un huevo de esto Y un huevo roto Vale, lo tengo Solo tienen que estar ya los que están ya listos Comercio Pero están listos ya para abrirse Solamente falta el último antojo Vale Ahí ¿Te diste cuenta que fuera el que ya tenía el antojo? Espera, a ver Este, este Y el roto de abajo A ver que lo hiciste El huevo real Se perdió Aquí está Son cuatro huevos, ¿verdad? Cuatro huevos Que los vamos a abrir A ver ¿Qué le sale? A ver Vamos a tener que Creo que ir a abrirlos a casa Estos de aquí No sé, quizás La cara que puso ¡Wow! ¡Bien! Ya tiene Cuatro huevos Que vamos a abrir En estos momentos No, no se muera En el pleno video Por favor Te seguro que le quedan Muchísimos años Estás bien No queremos que se muera Que no se muera ¡Gracias! Y aquí estamos Que vamos a abrir El huevo real Y ya está Durmiendo Acerca a la cámara ¿Viene usted? En la cama En la cama rey En la cama rey Eso es que va a salir Algo legendario Aquí vamos a ver Vamos Un dragón O un unicornio Pero siento que va a salir Algo legendario ¿Qué es? ¡Bueno, casi! No salió un legendario Bueno, salió un ¿Qué es esto? Un panda No 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 está mal No está mal Y ahora por el otro Dile que otro Está aquí otro No No está mal A ver El otro Ahí va Con el otro Si, se va allí Para ver A ver Ducharse Vamos a ver Este huevo que se va a duchar A ver que sale Este huevo no tiene Este huevo es raro Porque no tiene ninguna corona Ni nada A lo mejor Lo veo tan blanco Sí, no de nada Pero mira que a lo mejor Aquí está el unicornio ¿Te acuerdas? Una vez no salieron Dos unicornios Estos huevos A mí me salió un día Que Pero ¿What? Para hacerlo neón Están saliendo Otro panda rojo Vamos a ver Mi cara Ahora mismo ¿Vamos a ver que sale? ¿What? El huevo de El huevo roto Vamos a ver que sale En el huevo roto A ver si hay más suerte Pero Era ahí el huevo de Australia También Espera Puede salir un unicornio Es difícil Pero no creo Porque Un gatito Parece un unicornio Mira con la hombrita rosa Pero no es un unicornio Un gatito de las No Un puma de las nieves Parece un gatito Es un puma Aburrido Ahí está Un gatito El huevo aburrido Ah Este huevo está aburrido Y está tocando el piano Para divertirse A lo mejor sale algo aquí Muy divertido Vamos a ver que sale aquí A ver si sale un canguro Una tortuga Aplaudiéndole el huevo A ver si sale Canguro Canguro Tortuga Tortuga Canguro Tortuga Canguro Tortuga Au No Que salió Un bandicoop Pero ¿Por qué salen tantos bandicoop? Porque el juego le da la maldita gana No No tuvimos tanta suerte Pero bueno Lo importante es que ya están abiertos Ahora lo más de lo más increíble del mundo Ya viste todos los regalos Lucía Todos El unicornio montable Solo falta Y la diosa Tu unicornio Solo falta una mascota Yo tengo mi unicornio también Acá tengo mi unicornio Aquí está mi unicornio Que yo lo doy Que yo ya lo tengo montable Y todo Sí, pero ese es de mí Que tú me dices que me quedo sin unicornio Ay, Dios A ver Y ahora Lucía va a hacer la entrega aquí Ahí está De un unicornio Ahí está Un unicornio montable Ahí está el unicornio Bien, muy bien Te está comiendo las alas Sí, ya veo Y ahora Lucía Dice ricas hojas Ahora Lucía Súbete también a tu unicornio Saca tu unicornio Que nos vamos a dar un paseo Yo él me va a llevar un brazo Miren un buen de mi montañita Vamos a dar un paseo Lucía Nuestro amigo Nuestro fan Está aquí muy contento Y le va a hacer entrega a Lucía De un regalo Vamos a ver Que le sale a Lucía Una bolita mágica ¿Qué? Una bolita mágica Y aquí estamos listos Porque vamos a hacer una carrera De la casa de Lucía Y regresar otra vez Gana el que llega a la casa Primero Sí, vamos a ver quién gana Un, dos, tres Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresa ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que os haya encantado este vídeo No olvidéis suscribirse a este canal Y hacer todos los pasos Que hemos dicho antes Para que puedas ser el próximo elegido Tú león me da miedo Con esas gafas Y no te olvides, trata de llegar siempre lo más rápido Que puedas hacer el vídeo Escribe tu mensaje muy bonito para Lucía Y déjalos todos tus datos Bye Hasta luego, adiós Bye Chau